En nuestra recorrida por la provincia de Mendoza entrevistamos numerosos productores con el ingeniero agrónomo Andrés Gutiérrez, quien nos comenta sobre uno de los establecimientos que visitamos. Esta es la finca Don Tucuta de la señora Ana Blanco. ¿Qué cultivan aquí? Acá los cultivos principales son viñedo, nogal y hay un poquito de azafrán. Charlábamos fuera de cámara, me decías, arrancamos con el nogal. Hace tres años atrás, ¿qué beneficios les dio a estos productores? Y acá lo que se hizo fue un manejo, se cambiaron un par de cosas, principalmente lo que es la poda y los insumos. Y al cambiar la poda permitimos que se iluminara mejor la planta y eso nos permitió aumentar calibres y con la estimulación que usamos para mejorar el cuaje y el crecimiento y el vestido de la parte baja de la planta, nos permitió aumentar bastante los rindes. ¿Cuáles son los rindes que cambiaron? El encargado acá decía 4.000 en un año antes de aplicar FFO, después 5.700, 5.800. Claro, y fueron esos rindes, 4.000, después 5.700 más o menos y el último año fue promedio 7.500 con lotes de 8.000. ¿Y qué tal el calibre? No, el calibre es muy bueno, la mayoría de la nuez que se produce acá es para exportación. O sea, ¿la nuez perfecta para poder exportar? No, no perfecta, siempre hay cosas para mejorar en el campo. ¿Qué tienen que mejorar acá todavía? Se puede aumentar un poco más el rendimiento, ajustar algunos parámetros de calibre y de llenado de pulpas y sobre todo iluminación de la planta. ¿Qué enfermedades son las que atacan a los nogales? Y la principal enfermedad que teníamos acá por el tema del sombreamiento de la planta es el tizón o mal bacteriano o tizón bacteriano. Lo que hace es manchar la nuez y la tira al principio al piso y luego en ataques posteriores lo que hace es manchar la cáscara y se forma una necrosis y se desvanece internamente. ¿Con qué trataron contra el tizón? Contra el tizón cambiamos del uso de cobre y empezamos a utilizar la enmienda biológica FFO que es a base de microorganismos. ¿Y ahí cambiaron los resultados? Claro, eso acompañado de la poda nos permitió cambiar mucho el resultado por la abertura de la planta, la mejor penetración del producto, el mejor mojado de la planta y aparte que la pulverizada llegaba a la parte alta de la planta donde antes no llegábamos. ¿Qué más le podemos decir a los productores de nogales sobre esta producción aparte de que busquen un buen asesoramiento? Que las producciones de 8.000 kilos son logrables, son totalmente logrables, con nueve de muy buena calidad sin afectar calibre ni nada y en producciones orgánicas como esta que produce tanto como una nuez convencional se reducen los costos un 15-20% y bueno, estos son los resultados que hemos tenido. ¿Se reduce el costo y se aumentó el precio al ser orgánico me supongo? Claro, para exportación se paga un sobreprecio, para mercado interno todavía no está muy armado en Argentina pero en algún momento se pagará. ¿Qué pasó con la BIT? Que arrancaron hace un par de años con la BIT aquí a cambiar el tratamiento. ¿Qué cambiaron? Principalmente lo que cambiamos fueron los abonos y las curaciones para la aplicación de la parte aérea para lo que es enfermedades foliares y de fruta, las poderhumbres ácidas. Todos los años son diferentes, así que todos los años íbamos realizando ajustes nutricionalmente aplicamos productos con ácidos húmicos en la parte por goteo y en la parte aérea aplicamos una combinación actualmente de la enmienda biológica FFO y en momentos de altas precipitaciones y condiciones predisponentes aplicamos cobre también. ¿Qué más le podríamos decir a los productores? ¿Cuáles son las enfermedades principales que tiene este producto? Y las principales enfermedades que tiene la BIT es la peronóspora, el oidio, las poderhumbres ácidas, que son las que atacan a fil de ciclo cuando empieza a desarrollar el azúcar. Bueno, y en viñedo también nos permitió un aumento considerable de la producción sin afectar la calidad, inclusive en años que se había producido un corrimiento del racimo, o sea que había menos granos cuajados por racimo, logramos aumentar con la nutrición más el FFO, logramos aumentar el calibre, el tamaño del grano y con eso lograr buenos rendimientos, pasamos de 75 quintales a 115 quintales en este último año y el mosto que sacamos siguió siendo premium. ¿Qué pasa con el azúcar? No hay ningún inconveniente, en este año venía muy despareja el ganado de grado de azúcar, pero se aceleró mucho al final del ciclo. ¿Qué más podemos decir para ir redondeando el tema de la BIT? Hay que hacer un monitoreo fino, estos son cultivos de alta producción y en zonas que son ya limitantes para la producción, por la altura, por la amplitud térmica, hemos tenido el haz hasta hace poco, como veíamos recién en otras fincas, así que bueno, es cuestión de ajustar técnicamente el manejo y hacer bien las cosas, con eso andamos bien. ¿Qué pasa con el tema del azafrán? ¿Cómo se trata el azafrán y cuáles son los problemas que puede llegar a tener? Y el azafrán este año, nosotros lo empezamos recién a manejar este año con el FFO, se le hizo aplicación de guano y ácidos húmicos, y como es una planta que se duerme, digamos, luego en el bulbo y después rebrota, le vamos haciendo un seguimiento por la idea de generar cada vez con más fuerza y más flores. Entonces, recorríamos hace un rato otra finca, para mí que al encargado le gustaban las rosas, no sé si en este cultivo de hoy también hay rosas. Sí, también tenemos rosas y justamente el encargado Beto las utiliza porque cuando se enferma la rosa, que se predispone ante las enfermedades, nos da el indicio de que se va a querer enfermar la vid, entonces ya hacemos una curación preventiva para que no se nos desarrolle ni el oído ni ninguna enfermedad. Otra de las visitas en una finca de Mendoza. Leandro, ¿cómo estaba la quinta este, los nogales, hace un par de años atrás? Y estaba mal, 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 venían en picada, pero para abajo. Pero que las plantas no crecían, no daban fruto. Estaban medias achacadas, sí. Y ahora hace un par de años ya que estoy yo y con el ingeniero Andrés, hemos dado más a... dándole aplicaciones de fertilizantes, de... ¿Aplicaron FFO y empezaron a recuperar más otros trabajos que ustedes tuvieron? ¿Qué otros trabajos estuvieron haciendo? Solamente, o sea, el FFO se usa para aplicaciones foliar, para cura de cuello, que sería el pie del nogal. Y funciona bastante bien, bastante bien funciona. ¿Qué problemas tienen de enfermedades? El tizón y pulgón y carpocapsa. Esos son los tres problemas más graves que tienen, que los tienen controlados por suerte. Sí, 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 bastante controlados, sí, sí. Veo que las ramas están a medias caídas, ¿eso qué quiere decir? ¿Que están cargando ya? Hay producción, exactamente, hay producción. ¿Cómo aumentó en estos dos años la producción en kilos? Y el año pasado ya aumentó bastante. Y este año, o sea, el anteaño pasado. Y este año pasado ya había aumentado, y me dijeron que algo el 30%, más o menos, más. O sea que está dando buenos resultados el trabajo que venís haciendo, el cuidado que le das a las plantas, más los productos que le aplican. Exactamente, exactamente. ¿Qué más le diría a otros productores para mejorar la producción con los nogales? No, es cuestión de trabajo y de dedicación, nada más. Y aplicar lo que se haya que aplicar en tiempo y forma, y yo creo que ese es el secreto, porque... Y hacer bien la poda, me supongo. Sí, 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 bastante bien, sí. Y veo que algunas plantas de abajo tienen algún rebrote. Sí, sí, eso se va sacando a medida que se va trabajando, que va creciendo, que se va limpiando eso. A medida que uno va caminando la quinta.